A la altura de las grandes capitales y ciudades del país, San Salvador de Jujuy tiene el 70% de sus colectivos urbanos nuevos. Estimulado por la actual administración, el Servicio de Transporte Público por Excelencia recibió la inversión de 15.700.000 dólares de los prestadores que incorporaron 157 unidades 0 kilómetro en los dos últimos años. Es el 70% de los colectivos que recorren la ciudad. Se recuperaron líneas perdidas y se crearon recorridos. Aumentaron las frecuencias, se redujo el tiempo de espera, con un fuerte impacto positivo en la contaminación ambiental y visual, brindando a los vecinos y usuarios la calidad de servicio que se merecen. San Salvador de Jujuy, donde nació la patria.